¡Suscríbete al canal! Y muchas gracias por esperarnos, ya sabemos que aquí nos tardamos un poquito, pero bien efectivos. Mandando saludos a todos, a todos y a cada uno de la cartera de clientes que ya nos han esperado por mucho tiempo. Ya saben todos ustedes que a veces una pura persona no puede mucho trabajo. Dicen, bueno, ¿para qué lo agarra? Pero bueno, tenemos que agarrarlo para seguir trabajando, seguir comiendo. A todos los fans, a todos los amigos que nos visitan en las páginas de compositor también. Pero bueno, aquí estamos en los arreglos pesados, vamos a cantar esta canción que se llama La Pasarela. A ver, vamos a escuchar a ver cómo se... Ok, cerrar las ventanas. Y se la rola. Vamos a ver cómo se llama La Pasarela. 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 La Pasarela. Vamos a ver cómo se llama La Pasarela. La Pasarela. Vamos a ver cómo se llama La Pasarela. Vamos a ver cómo se llama La Pasarela. Vamos a ver cómo se llama La Pasarela. 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 La Pasarela.